Heipa, heipa, heipa Y hablar los locos que piscis Todo el día enverijado Bien chorreado y chamagoso Trae toda la panza vichis No estás subiendo un ratito Ni siquiera cuando duermes Pues también es muy cuisuki Ah, buki, carajo Y esto es para los mayitos que son muy chiquiones, que casi no comen, ahí les va A mi no me gusta el bledo, al menos que sean cremites, las ollas me gustan gordas, no me gustan las chibukis Todo lo que no me chiqueo son con los mangos corrientes, maduroso poposaduis Toma hasta quedar pandillito, la calabaza se vuelca Me gusta Polota Maldi Mayos, cacateros, cierreños Y allá en Tuzuli-Whisley había un viejito que tenía más de cien años Y todavía subía y bajaba por una escalera de un solo palo O una canasta de maíz en el hombro, en las paletas pues Que viejito tantanisti, se acorconcha y se atilinca Tiene el cuero más curioso que un aguacimacotabin Caga un perro chancualillo, hielito de guachaporis Corriendo entre las chiburas, en busca de algún mapachi Traeba el arco bien tilinqui Por si le sale a una cuichi Ah, que cierreños tan cotahuis Y estos son algunos remedios caseros Los remedios mayos Con la miel de los mitachis, se quita lo lagañoso Y el dulce de Guayparime, es cuando hay palo baboso Con las roscas agarrosas, que bueno en el agua del buli Con las cholis y las noches, se hace un traigo muy sabroso Con la masa papayasti Sale muy duro el pajoso ¡Apa Chiliski!